Amigos de Corte y Queda, seguimos con la segunda parte de Valores Juveniles. Comentabas, José Luis, que es un festival solamente local, que surge en Veracruz. Al principio. Ajá, y comienza a crecer. En el momento que comienza a crecer, mencionabas hace un momento, que a los cinco años se proyecta ya para la televisión o se planea para la televisión. ¿Qué pasa entre ese primer festival y el quinto año para poder llegar a la tele? A ver, vamos a ir viendo. Era un festival de carácter nacional, pero que se iba realizando con todas sus fases, audición previa, publicidad, todo lo demás, semifinales y finales para un ganador local. El festival no pretendía ser un festival local en ese sentido, sino un nacional, pero por etapas. La etapa Veracruz, la etapa Yucatán, la etapa Monterrey, la etapa Tijuana, la etapa Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Michoacán, etc. Y en cada lugar se hacía un gran festival. Y se era absolutamente exigente. Yo fui a uno de Veracruz. ¿Quizá a uno de los últimos? Yo fui a uno de Veracruz, sí. Creo que fui a uno. Y no como jurado, sino como reportero. A cubrirlo. No, no recuerdo. ¿Qué es posible a Jalapa? No, Veracruz, Veracruz. ¿Al puerto? Al puerto, sí me acuerdo, porque estuve en un auditorio muy grande. ¿La barca de oro? Pero este sí tiene razón y abarcaba. Hacía que toda la gente, toda la gente pudiera a ver y a presenciar a esos artistas que no conocían, pero que les gustaba. Y ahí es donde se empieza a convertir ya en un fenómeno. Claro. Y ahí es donde la visión Televisa envía a emisarios para que vean qué está ocurriendo. Bacardí pagaba un tiempo para ir presentando al triunfador de Veracruz, al triunfador de Mérida, al de Ciudad Juárez, para presentarlos en el programa de Raúl Velasco. Era un tiempo pagado por la compañía Bacardí. ¿Que Bacardí nos patrocine? Sí, de una vez para hacer los recuerdos de Bacardí. Y tiene los discos. Sí, tiene los tres. Y va resultando que en alguno de los festivales, en Mazatlán, si no mal recuerdo, que se hacía a Cubiacán Mazatlán, fusionado, acude como parte del jurado Patti Chapó. Que entonces trabajaba en el equipo de Raúl Velasco, y estaba metida ya en producción y varias cosas, y tenía su propia iniciativa, digamos. Ese fue el primer contacto, porque ahí ya llevaron cámaras de Televisa y empezaron a filmar el festival, para pasar fragmentos en el transcurso de Raúl Velasco. Pasa el tiempo, crece y crece, y el festival OTI, que era el gran festival de la televisión mexicana, empieza a dar espacios para gente surgida de valores juveniles. En ese momento, es que, cuando se presenta uno, por ejemplo, José Alberto, se lleva el premio de la revelación del festival. ¿Cómo no? Por supuesto. Hay otro que se llamaba, se llama, Javier de León, otro que fue un gran triunfador en Tijuana, se incorpora al festival OTI, y se lleva el premio de la revelación. Mijares se presentó, y no lo reconocías como está ahorita, porque se presenta con un bigote. Sí, tenía un bigote y yo... Y una cabezada. A ver, ya empezamos con nombres, Mijares, Ana Gabriel. Ahí está, Guadalupe Divina, que ahorita es actriz, modelo de Playboy y todo, empezó como Guadalupe Patricia, si mal no recuerdo. Ok. Este, Claudian. Claudian se presentó cantando. Pobre, le hicieron pedazos en una presentación en Raúl Velasco, pero le ayudó porque supo salir adelante. Claro. Es una triunfadora en toda la expresión de la palabra. La quiero y la admiro mucho. Ahora se llama, cambió de nombre artístico, ahora se llama Yatana. Y es una dama súper espectacular, físicamente, en voz y en show, es increíble. Es una artista completa. Ella salió de Barrios Juveniles. María Filippini. Este, José Luis Duval. Ajá. José Luis Duval salió de Barrios Juveniles. María Nomaese. María Nomaese. Este... Morenita. Lorena Tassinari. Morenita. Lorena Tassinari. Sí, claro. Sí, hijo. Magdalena Zárate. Magdalena era voz extraordinaria, extraordinaria. Magdalena Zárate. Ay, Dios mío, son choros. ¿Estamos hablando de un concurso de 15 años? Ricardo Silva. 22 años. 22. Ricardo Silva salió, no como ganador, pero sí como participante, igual que Marcos Valdés. Ricardo Silva, fíjate, te voy a comentar algo. Bueno, quizá pase desapercibido para muchos, pero si les digo que es la voz y el versionista del tema de Dragon Ball, lo van a identificar de inmediato. Él salió de Barrios Juveniles. Hizo un grupo que se llamaba Rarix, donde se ponían, se maquillaban de tal manera, todos pintados de blanco, labios negros, así como si fueran marcianos, con trajes espaciales, y tocaban un rock, un rock para niños, extraordinario, era un grupazazazazo, que no tuvo eco. Y empezó a llamar la atención porque entra a una película y crea un personaje que se llama El tornillo y el tuercas, entra con su hermano Nicolás, y gustan tanto que hacen, se llaman los mecánicos, o los mecánicos de la vista, algo así, con Rafa Inclán. Y hacen la segunda parte, y ya los meten ya casi de estelares, y llegan con su disco. Decían, pues aquí está el disco de El tornillo y el tuercas, los personajes, y grabaron su propio disco. Entonces, siempre ha sido un cuate muy talentoso. Su iniciativa, ¿no? Sí, Marcos Valdés salió de Barrios Juveniles. Se ha ido de los últimos años. Déjame mencionarte a dos personajes, si teníamos el tiempo. Sí, por supuesto. Uno de ellos se llama Gustavo Munguía, que lo pueden ubicar como comediante. Sí. Y resulta que él fue de los participantes finalistas en Mazatlán, como autor y como cantante, que tiene una voz estupenda, Gustavo. Gracias. 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 Gracias.